Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Black Desert Online con Mikunoichi Vamos a seguir dándole cañita Estamos en el día 5 ya, si no me equivoco El último fue el del mago Subiendo del 1 al 50, para que os deiséis cuenta De lo fácil que es subir Del 1 al 50, luego ya a partir de ahí Del 50 al 56 también es facilito Y del 56 al 60 se pone chunga la cosa Pero bueno, se sube muy rápido, muy fácil Así que realmente con eso Que os enseñé podéis haceros un montón de personajes Y escoger el que más os mole Y aquí tenéis a Mikunoichi que le he comprado un traje Muy muy chulo, os recomiendo que os compréis Lo antes posible un traje, ya sea con Dinero real, yo me lo he comprado con dinero Valen 20 pavos los trajes, me he comprado uno Porque son muy buenos Te da un 10% de experiencia extra Y lo podéis comprar también Con dinero del juego, no os penséis Que solo necesitas dinero fuera No, lo compréis con dinero del juego Si quieres uno entero, 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 con armas Y con todo, porque te lo pueden vender Por piezas o te lo pueden vender entero Uno entero vale 24 millones 24 millones te lo puedes sacar en un día pescando fácilmente O grindeando en piratas o en algún sitio Hay muchos spots que se ganan mucho dinero Y bueno, aquí tenéis a mi Kunoichi que está En nivel 18 todavía Lo hemos dejado ahí porque realmente no me interesaba hacer mucho más Ya que quiero enseñaros un montón de cosas Gente, y hoy os voy a enseñar algo Que seguro que os ayuda bastante Que es el tema de los puntos de contribución Hemos hablado de los puntos de energía Ya sabéis que te lo dan por tiempo Luego están los puntos de contribución Que es lo que nos dan cada vez que Vamos a hacer una quest o lo que sea Te dan experiencia de contribución Aquí podéis ver por dónde vais Vale, en contribution points 36 de 69 O aquí arriba Sin más Y bueno, te dan experiencia de contribución Y cada vez que subes un nivel de contribución Pues tienes un puntito más ¿Para qué valen esos puntos de contribución? Pues a ver gente Para gastarlos en nodos, por ejemplo Y para qué valen los nodos O sea, hoy realmente Voy a intentar resumirlo todo Hoy le he dado sin querer al mojón CT Voy a intentar resumirlo todo De la mejor manera posible Porque sé que me pongo muy pesado Y tardo un montón en explicar las cosas Porque me enrollo mucho Resumiendo ¿Qué es un nodo? ¿Vale? Que es lo más importante Un nodo es esto Por ejemplo ¿Vale? Este circulito de aquí O esto de aquí ¿Vale? O esto de aquí ¿Ok? Estos son nodos Que se llaman Lo pone ahí, ¿vale? Entonces Los nodos ¿Para qué valen? Son Literalmente ¿Vale? Y de la manera más resumida posible Son Ubicaciones Del juego ¿Vale? Ubicaciones en el mapa Dentro del juego Como esta, por ejemplo Una isla O sea Siempre que pongas el ratón encima Y veas un circulito así Es un nodo Ubicaciones del juego Donde puedes invertir tu energía ¿Vale? Tu energía En investigarlo Y que así suba de nivel ¿Vale? O tus puntos de contribución Para alquilarlo Y conectarlo Con otro ¿Vale? Cuando estás en una ciudad El nodo Te lo dan gratis ¿Vale? Por ejemplo Olvia Olvia no hace falta Que pongamos Punto de contribución Porque nos lo dan gratis ¿Vale? Siempre Una ciudad Gente nunca vas a tener Que poner un punto de contribución Las ciudades siempre están conectadas ¿Vale? Siempre los tienes Y luego Cuando descubras un nodo Que se descubren Simplemente yendo hacia la localización Por ejemplo Quiero descubrir este nodo ¿Vale? Que es este que está aquí La granja esta Pues te acercas allí Y va a haber un tío Que se llama Node Manganement Algo así Que es algo así como el Yo que sé El que maneja el nodo El distribuidor El cuidador El cuidador Yo que sé Pues este Aquí lo tenéis Lo pone ¿Vale? Le das aquí Y te sale aquí Node Manganement ¿Vale? Con darle Te sale todo lo que tiene el nodo Hay nodos que son de exploración Como este Que simplemente es Vas para allá Y punto ¿Vale? O sea Sirve para conectarlo con algún sitio Y punto final No vale para nada más Y hay otros nodos Que tienen cosas Que puedes usar Para que tus trabajadores Trabajen Aquí ¿Vale? Porque puedes tener trabajadores Os explicaré como Y saquen recursos ¿Vale? Este nodo por ejemplo Es una granja Que puedes conseguir aceitunas Y también hay otro nodo aquí Ahí Dentro de un nodo Puede haber mini nodos ¿Vale? Entonces este es un nodo Que se llama Whale Farm ¿Vale? Le tocas aquí Y tienes tres nodos más ¿Vale? Aquí hay uno Aquí hay Bueno abajo hay otro Que no se ve bien Y cada nodo hace una cosa ¿Vale? Entonces puedes contribuir Más puntos aquí Si le das Necesitas Contribuir más puntos ¿Vale? Usar más puntos Cada nodo te vale un punto Hay algunos que dos Otros que tres Pero lo normal es uno ¿Vale? Pues los puedes usar Para poder recolectar Aceitunas Con tus trabajadores Aquí ¿Vale? Para eso vale Entonces resumiendo Son localizaciones Que tú puedes Contribuir Investigar Con puntos De energía O contribución Para alquilarlo Y puntos Subirlos de nivel ¿Vale? Con los puntos de energía Los subes de nivel Y ahí puedes Poneros tus trabajadores O simplemente Los puedes conectar Con otras ciudades Por ejemplo ¿Veis la línea amarilla? Que va de uno a otro Eso significa Que yo he conectado De Olvia Aquí ¿Vale? A este A Casta Farm Lo he conectado ¿Veis? Y me dice que lo puedo quitar El punto de contribución Si yo lo quito Ya no está conectado Y el punto de contribución Me lo devuelven Tenía 36 Ahora tengo 37 Los puntos de contribución No se gastan Se usan temporalmente ¿Me explico? O sea que si tú Pones uno Te lo quitan Pero cuando lo quitas Quitas ese nodo ¿Vale? Quitas el punto de contribución Te lo devuelven ¿De acuerdo? Entonces lo he quitado Al quitarlo Si os dais cuenta Ya no está conectado Y no sale la barra en amarillo ¿Veis? La línea esta En amarillo ¿Para qué vale conectar De un nodo a otro? Vale Pues a ver Yo por ejemplo He conectado de Olvia Aquí Luego aquí Luego aquí Si os veis La línea amarilla Luego aquí Luego aquí Luego aquí Y luego a Belia Pues para lo que vale gente Es para poder vender Por ejemplo Esto se llama para hacer Rutas de trade ¿Vale? Rutas de comercio O sea Que yo ahora mismo puedo Por así decirlo Coger unas patatas Aquí por ejemplo En Olvia Comprarlas E ir hacia Belia Y venderlas Y por cada nodo Que tenga conectado Me va a dar más dinero Esas patatas ¿Vale? Te dan no sé si un 10% Un 15% más Entonces Ojito con eso Porque es muy importante Para los que vayáis a dedicar Al comercio Este juego Tiene un montón De trade skills Tiene gathering Processing Cooking Alchemy Training Fishing Hunting Trading Farming Shining Todo eso son Trade skills Por así decirlo Las trade skills Gente Las profesiones Valen para hacer dinero En este juego Y son muy importantes Y aunque yo En un vídeo Siempre os voy a explicar Un poquito de cada Luego abajo Es como os digo La punta del iceberg Es lo que yo os explico Luego en cada vídeo Intentaré Tocar la profundidad De todo Entonces en este vídeo Vamos a intentar hablar De los nodos Los puntos de contribución Y poco más Porque no os quiero calentar Mucho mal la cabeza Pero cada profesión De estas Podría hacer varios vídeos Para explicaroslas Es una pasada Entonces el trading Que es esto Es para comprar Cosas en un sitio E ir a otro lugar A venderlas Por demanda Sin más Imaginaros que aquí En Belia En Olvia Que es donde estamos Nosotros ahora Pues hacen aceitunas Es un sitio Donde se hacen muchas aceitunas Pues en Belia No hay aceitunas Con lo cual Si nosotros compramos aceitunas Aquí Y vamos allí Y las vendemos Nos van a dar Bastante dinero Porque allí no hay Con lo cual Hay demanda De aceitunas ¿Me explico? Y si en Belia Por ejemplo Lo que hay son peces Porque es un puerto pesquero Y venimos aquí a Olvia Que no tiene peces Y les vendemos Una caja de peces Vamos a sacar dinero Entonces ¿Cómo podemos hacer Para sacar mucho dinero? Pues conectamos Los nodos ¿Vale? Tú los vas descubriendo A medida que vayas Investigando el mapa Te acercas Mirad Vamos a ir a este Para conectarlo ¿Vale? Para conectar un mapa Un nodo Gente Con otro Tienes que ir allí Andando ¿Vale? O con esto O con caballo Como tú quieras Pero tienes que ir allí Y conectarlo ¿Vale? Una vez hablas Con el tío este El supervisor del nodo Que se diría Pues lo conectas Te gastas un punto De investigación O de contribución Perdón Y lo conectas Al conectarlo Estás haciendo una ruta Desde Olvia Hasta Heidel De comercio ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros Luego podremos comprar Cosas aquí O allí Y traerlas aquí O allí Cuanto más lejos esté Y más nodos Hayas conectados Al sitio A donde vas a vender Más dinero vas a sacar ¿Vale? Por ejemplo Os pongo un ejemplo Si yo compro unas patatas aquí O unas aceitunas Por ejemplo Una caja de aceitunas Y voy a venderlas A aquí A Belia Tengo que conectar Este nodo Con este ¿Vale? Este con este Este con este Como lo tengo conectado ahora Este con este Este con este Este con este Este con este Por cada nodo Va a haber un multiplicador Del precio No sé si es un 2% Un 3 Un 5 Un 10 No me acuerdo Eso se puede ver Cuando llegas ahí a venderlo Pero si de aquí Vengo por aquí Por aquí Por aquí Y llego a Heidel Las aceitunas Que había traído Me van a Me van a pagar Muchísimo más dinero Aquí en Heidel Que en Belia ¿Por qué? Porque hay muchos más nodos conectados Y estoy yendo mucho más lejos ¿Vale? Y si voy ya A Altinova Que mirad donde está Altinova ¿Vale? Que es otra de las ciudades Y llego Y lo he comprado en Belia Imagínate La de pasta Que nos van a dar En Olvia Perdón Lo he comprado en Olvia Y vamos hasta aquí O sea Es que imaginaos La caminata que me pego Pero claro No iría caminando Lo suyo es coger unos caballos Con un carro De comercio Que te lo lleve Pues si consigo conectar Todos los nodos De aquí Hasta Olvia Y vendo Las aceitunas ahí Me van a dar un pastizal Que os podéis cagar O sea Muchísimo dinero Pues así como se gana dinero Tradeando en este juego Haciendo rutas de comercio ¿Cuál es el problema? Que para hacer eso Necesitas muchos puntos De contribución Porque cada vez que conectas Un punto Altinova Este De aquí De aquí De aquí Son un punto A veces dos A veces tres Depende un poco del sitio Pues tendría que conectar De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí A lo mejor De Olvia Hasta Altinova Me podría gastar Unos 20 o 25 puntos Para conectarlo todo Cogería patatas O aceitunas O lo que sea Y las vendería allí ¿Me entendéis? Para eso valen Los nodos Ya está Y para eso valen Los nodos de contribución Además Con la contribución Podemos alquilar casas Aquí tenéis Las casas que hay En Olvia Yo puedo alquilar Una casa de estas ¿Vale? ¿Para qué valen las casas? Para meter Paquetes De comida De crafting De patatas De yo que sé De todo O sea comida Materiales Minerales Que estéis mineando Cosas que tú necesites Necesitas guardar cosas Pues lo subes con esto ¿Vale? Entonces si tú alquilas casas Puedes hacerle espacio De tu banco Por ejemplo Más grande ¿Vale? Para eso van los puntos De contribución Insisto ¿Vale? Lo puedes gastar sin miedo Porque luego Lo puedes recoger Y te lo devuelven ¿Vale? Pues para eso van los puntos De contribución también Para alquilar casas Por ejemplo Si tú quieres tener Trabajadores aquí Puedes tener un trabajador Por ciudad Gente Un trabajador solamente Por ciudad Pero si quieres tener Cinco trabajadores aquí Pues lo que tienes que hacer Es alquilar casas Con residencia La residencia Hace que quepa más gente ¿Vale? Con lo cual Podrías tener Dos o tres trabajadores Si alquilas residencias También puedes alquilar Una casa para que sea para ti Y decorarla ¿Vale? Así que se pueden hacer Muchas cosas Ya lo iréis viendo Bueno Aquí está el node El supervisor del node ¿Vale? De este nodo en concreto El que hemos desconectado ¿Veis? Que hemos venido aquí Le hemos desconectado Hace un momento Pues le vamos a dar aquí Le decimos que no debe Mañana Le decimos que lo queremos conectar Le damos un puntito Y ya está conectado Y veis Ya lo vuelvo a tener todo conectado Si falla un nodo Un nodo Si este falla Si este le tengo desconectado Y no llega a la cadena Desde Olvia Hasta aquí No podemos vender las cosas Con ese Con esa cantidad de dinero extra Si la podemos vender Pero siempre conectarlo Entonces Yo ahora ¿Qué debería hacer? Vamos a ir al marketplace Al track de manager Perdón Marketplace es donde Compran los jugadores Y el track de manager De donde compras tú A los NPC del juego ¿Vale? Vamos a ir a comprarle Algo ¿Vale? Para que veáis Como se gana dinero Vamos a ir a comprarle Por ejemplo Lo que sea Lo que tenga Vamos a verlo Podría hacer un vídeo Podría hacer un vídeo De una puta hora Para explicar todo esto bien Pero lo voy a intentar Resumir lo máximo posible Para que os enteréis Y no estar aquí 40 minutos Hablando de lo mismo ¿Vale? ¿Veis? Ese tío lleva el carro lleno Mira El carro llenito Y va hacia algún sitio A tradear seguramente A ganar dinero Al principio No se gana mucho dinero Pero porque va subiendo Tu habilidad en el comercio Cuando seas mucho nivel Pues ganarás un montón de dinero Y cuanto más puntos de contribución tengas Y más ciudades hayas descubierto aquí Más lejos te podrás ir Imagínate Estamos aquí En una punta del mapa A Olvia Imagínate que descubrimos Todo el mapa Y nos vamos Aquí A esta ciudad Que tiene que haber por aquí alguna Y vendemos con un carro Unas patatas ahí Nos hinchamos a dinero Gente Os lo puedo asegurar Y es una de las maneras De ganar dinero Bueno aquí tenemos El trade manager Los trade manager Son los tíos que venden Cosas de la ciudad ¿Vale? O sea Venden materiales Cosas que puedes vender En otro sitio Hay dos formas De usar el comercio En este juego Entre jugadores Y entre NPCs Nosotros vamos a usar Entre NPCs Para comerciar ¿Vale? Porque las ciudades Necesitan comida Necesitan materiales Necesitan minerales Entonces Tú vienes aquí Y te va a decir Lo que vende esta tía Esta tía vende esto Es una mierda de bendicina O no sé qué Vende joyas También Las pociones del amor Vende esta tía ¿Vale? Vende comida Queso de De montaña De Olvia O esto no sé qué será Creo que es zumo de uvas O alguna cosa de estas Kit de emergencia de medicina O unos cascos de ropa ¿Vale? Que lo harán con ovejas Sobre todo saber qué Bueno, pues una vez Tú miras lo que vale Esto vale 4.000 ¿Vale? Yo tengo muy poco dinero Todo 13.000 solamente En este personaje Pues qué podría comprar Que no me costase mucho dinero Por ejemplo La medicina esta Vale 1.000 cada uno Pues estas medicinas Lo que tenemos que hacer Es ver Cuánto valen Cuánto podemos coger Y a dónde podemos llevarlo Por ejemplo Market price Le damos aquí Y por 1 de energía Te va a dar Todos los precios del mercado ¿A dónde podemos ir nosotros? A Belia Porque Belia Es el único sitio Que tenemos conectado O a Heidel Que Heidel está un poco más abajo Y también lo tengo conectado Pero vamos a ir a Belia Para no ir muy lejos ¿Vale? Pues aquí le damos a Valenos Territory Que es Belia Están Valenos Hay 4 continentes ¿Vale? Valenos Serendia Calpheon Y Media Bueno y luego está ya Valencia Que es el desierto Y todo el rollo Pero bueno Valenos Aquí vamos a ver Todos los sitios Donde podemos vender esto Aquí te dice Que te lo compraría Tú lo comprarías Por 1.396 Aquí ¿Vale? Y aquí lo venderías Por 1.600 Aquí por 1.500 Aquí por 1.700 En el Western War Camp En el Bartali Farm De Luchi En Belia Nos lo comprarían Por 1.500 ¿Vale? Bien Pues el sitio más caro Sería Western War Camp Que es precisamente El sitio donde hicimos Las primeras misiones Del lobo ¿Lo recordáis? Fijaros 120% Y dirás Hostia Pues entonces Vendete a venderlo Ahí No lo sé Porque si os dais cuenta El Western War Camp Está aquí ¿Vale? Y Belia Está aquí Varios nodos Más alejados Entonces Puede que lo vendan Más caro aquí Pero por lejanía Y como tengo los nodos Conectados Me deberían dar Más dinero aquí ¿Vale? De todas maneras Vamos a probar Vamos a comprar medicinas Los precios van cambiando Con el tiempo Hay que verlo Cada 2x3 Pero ahora mismo Se mantendrán Vamos a decirle Todo lo que pueda comprar Son 10 por ejemplo Y me dirá Que me paso del peso ¿Veis? Tenemos de peso Nosotros disponible Tenemos 157 Y nos vamos a 454 Con lo cual Imposible Vamos a coger Por ejemplo 4 de estos Y nos iríamos a 181 Que está bien ¿Vale? Es aguantable Compramos 4 de estos Bien Ahora Llevo un peso De 106% Lo pone aquí arriba ¿Lo veis? Entonces Llevamos un cargamento En la espalda Y hay que llevarlo allí ¿Vale? Esto se puede hacer Con caballos también Os recomiendo Que no lo hagáis Con caballo al principio Y que no vayáis muy lejos Vamos a ir a Western War Camp Que es donde nos daban Ese dinero ¿De acuerdo? Hay que ir a la ruedecita ¿Veis la ruedecita aquí? Esto significa Que es Ahí está el Tratemanager De Western War Camp O sea El tío al que se lo tengo que vender ¿Vale? Lo vamos a mandar para allá Justo Esto se puede hacer Con caballo Con burro Que cargan más Por ejemplo Con cualquier Cosa que tengas por ahí Alquilar una Una carreta Porque así vas a tardar En llegar la hostia Pero Recordad Que esto Al ir pesado ¿Vale? Y con cosas en la espalda Nos va a subir Lo que os dije al principio Mirad Ya nos está subiendo La fuerza ¿Vale? A medida que nos sube la fuerza En el juego gente Vamos a poder llevar Cada vez más peso Entonces os recomiendo Que los primeros tradeos Que hagáis Los hagáis Así ¿Vale? Lo que hace mucha gente es Antes de irse a dormir Deja el ordenador encendido Por ejemplo Coge un paquete De estos Lo compra Lo pone en autorun Al sitio más lejos posible ¿Vale? Entonces cuando Te levantas mañana Al día siguiente Ya ha llegado Y esto a lo mejor Te ha subido un montonazo El nivel ¿Me entendéis? Y tienes más fuerza Te ha subido un par de niveles O tres Eso es una forma de hacerlo Otra forma es Estando tú aquí en pantalla Es muy aburrido Evidentemente Y otra forma de hacerlo Para optimizar tu tiempo Es No vas así Sino que vas con caballos Que llegas mucho antes Y te cabe muchísima más cantidad Evidentemente Yo solo he podido comprar cuatro Y a lo mejor un caballo Te cabe en cincuenta Con lo cual Haces más dinero ¿Vale? Pero bueno De esta manera Estás subiendo Fuerza Y el comercio Las dos cosas a la vez Cuando yo Venda esto ¿Vale? Esto Me va a subir esto Gente El trading Esta es la estadística Que me va a subir ¿Vale? Que esta va a ser la profesión Que me va a subir La profesión de trading Es Pues la del comercio Como os he dicho Pues para eso valen los nodos Gente Para conectar Para hacer rutas de comercio Y valen para muchas más cosas Por ejemplo Yo Os voy a poner un ejemplo Yo por ejemplo Subo de nivel con mi ninja aquí Estoy aquí Subiendo de nivel En una isla pirata ¿Vale? Hay una isla pirata aquí Que te dice el nivel Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Yo ahora mismo soy cincuenta y cinco Por ahí Y me vengo aquí a subir ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? Pues he conectado aquí el nodo ¿Vale? De hecho mirad Hay una ciudad aquí Que se llama Port Eferia Los nodos siempre salen Desde ciudades Siempre Y la ciudad nunca te cuesta Punto de contribución ¿Vale? Pues cogí aquí Mi barco Y me fui aquí A esta isla Y luego a esta Y luego a esta Y luego a esta Y luego a esta Y luego a piratas Esta es la ruta Que tuve que hacer yo Para conectarlos ¿Vale? Tienes que buscar los nodos Si buscas en Google Black Desert No de map Te salen imágenes por todos lados De donde están todos los nodos O sea que No tiene pérdida No tienes que volverte loco Los fui conectando Con mi barco uno a uno ¿Vale? Hasta llegar a la isla pirata Y aquí en la isla pirata Yo lo que hago es matar piratas Sin parar Salen muchos Dan mucho dinero Y mucha experiencia Entonces ¿Por qué he conectado Y he puesto el nodo aquí? Porque los nodos Se pueden investigar Gente Y si os dais cuenta Sale un numerito aquí Que pone 5 Eso significa que el nodo Es nivel 5 Mirad lo que pone aquí Nod de investment level Puedes subir Los nodos de nivel Usando tu energía ¿Vale? Cada 10 de nivel Le sube un puntito de experiencia ¿Vale? Cada 10 de energía Perdón Cuando subes de nivel esto Los monstruos En este área Hacen que sea más fácil Que dropen Ítems buenos Y mejores ¿Vale? Más drop Y mejor drop ¿Vale? Cuando el nodo Cuanto más nivel tenga el nodo pone ¿Vale? Entonces Cuando tú vayas a farmear a un sitio Que vas a estar mucho tiempo ahí Porque vas a farmear dinero Lo que sea Lo que tienes que hacer es subir el nodo De nivel ¿Cómo se sube nivel? Conectándolo Y una vez conectado Le das un click Y le dices que quieres investir en energía Te pone energía menos 10 Le das Y dices Ok ¿Veis? Ha subido un pelín muy poco Porque cada nivel hace que te cueste más subirlo Voy a intentar subir otro ¿Veis? Hala Nivel 6 Ya ha subido a nivel 6 este nodo Los nodos tienen nivel 10 máximo Creo Entonces Este sitio Se gana muchísimo dinero Es una zona muy famosa de Black Desert ¿Vale? Pirate Island Es una zona muy famosa gente La isla pirata Porque se gana mucho dinero Se gana mucha experiencia Y aquí viene mucha gente ¿Vale? Pues este por ejemplo Es un nodo De los que os recomiendo Que lo subáis al 10 ¿Cómo subir un nodo al 10? Haceros varios personajes Llenar vuestra cuenta de personajes Y cada día Antes de entrar a jugar Cogeis cada personaje Y metéis todos los puntos de energía aquí ¿Vale? Cuando los tengáis a 100 O al máximo Si tenéis 80 Pues 80 Si tenéis 100 Pues 100 Dependerá de la energía que tengáis Según vuestro conocimiento Como ya sabéis ¿No? Entonces bueno Así se suben los nodos Y para eso vale Vamos a tardar mucho en llegar ¿Vale? Fijaros Ya todavía ni hemos hecho la mitad O sea vamos a tardar un rato Así que nada Ahora nos vemos ahí gente Espero que os hayáis enterado De cómo van los nodos Y también Cómo funciona el tema De las rutas de comercio Y cómo conectar O sea cómo usar esto bien ¿Vale? El tema de los puntos de contribución Pero valen para todo Los puntos de contribución Ahora lo que os voy a explicar Cuando lleguemos Va a ser el tema De los trabajadores Que los trabajadores Que los trabajadores Mola bastante La verdad Porque son personajes Que van a trabajar por ti ¿Vale? Van a poner Los vas a poner en un nodo A conseguir patatas Maíz Minería Lo que sea Lo que tenga el nodo Ah una cosa importante ¿Veis esto aquí? Esto significa Que aquí hay bandidos Y están en mi camino Con lo cual Si yo paso por ahí Con un trade ¿Vale? Me van a pegar Así que ojito Porque me pueden pegar Y si te pegan Te matan Y si te matan Te quitan el Lo que lleves En la espalda Así que siempre Hay que ir con cuidado ¿Vale? De todas maneras Nosotros podemos esquivarlos Me meto por aquí dentro En autorún No los vamos a poder esquivar Pero aquí sí Me meto por aquí dentro Y los esquivo Pero ojo Porque cuando hay una marca De estas Significa que hay bandidos ¿Vale? Intentad no ir a los bandidos Evidentemente Vamos a pasar por ahí Así que voy a intentar Tirar por aquí Más o menos Voy a pasar por la mitad Del bosque Y a tomar por culo Pasar por la mitad Del bosque A veces es viable Ahora que es nivel bajo Mi personaje O sea que ahora que estamos En la zona de nivel bajo Quiero decir No va a pasar nada Porque hay comadrejas Lobos No sé qué No sé cuánto Pero No me van a hacer nada Gente Porque soy nivel 18 Y ellos son nivel 1 2, 3 Pero hay sitios En los que no vas a poder hacer esto Porque los bichos Eran mucho nivel Muy alto Y si como te pillan Y encima andándole lento Te van a reventar El alma La hostias Pero bueno Yo lo que quiero es esquivar Los bandidos Si vas en coche Los bandidos también salen Pero normalmente no pasa nada Porque pasas muy rápido Bueno gente Ya estamos llegando Menos mal Madre mía Lo que se tarda Por Dios Oh Dios mío Bueno Tenemos que ir al Trade Manager De aquí Que está justo ahí Detrás de ese Tío El del estable Vamos a ver Cuanto dinero Nos paga por esto Fijaros Ahora nos va a decir Cuanto nos va a pagar Por cada nodo Que hayamos conectado Le damos a Trade Y aquí tenemos Las cosas Que hemos comprado ¿Vale? Recordad que nos costó Nos costó gente 1300 y pico A nosotros Y lo vamos a vender Por 1800 Con lo cual le ganamos Pues 457 Aquí lo pone Por cada Nodo conectado Nos dan un 8% Con lo cual Eso quiere decir Que si tengo 4 nodos conectados Hasta aquí Es un 2% por nodo O sea Un 2% más por nodo Por lo cual Cuanto más lejos esté El sitio donde vas a vender Las cosas Mejor Luego tenemos un minijuego Que se llama Bargain Que es algo así como Regatear ¿Vale? Que si le damos Sacamos más dinero todavía Le decimos que sí Nos cuesta 5 de energía Hacer el juego este Y hay una balanza ¿Vale? Que tenemos que intentar Igualar Y ponerla pues Que esté en el medio Totalmente ¿No? Eh Manténla Balanzada Tienes 3 intentos ¿Vale? 3 intentos para hacerlo Entonces Esto puede Esto es una tontería O sea Yo le daba hasta que salga O sea Realmente no es No tiene sentido ninguno Es un juego aleatorio ¿Vale? O sea No intentes buscarle una mecánica Porque no la hay Si le damos a este Normalmente lo mueve más que este ¿Vale? Este lo mueve muy poquito Con cuidado Y este lo mueve un montón Le damos a este Y lo ha movido hasta ahí Tengo 2 intentos Y le doy algo más Se ha quedado ahí más o menos Si ahora este lo mueve Hacia el otro lado Un poquito Uy No Damos otra vez Ahora uno de estos Uy Que poco Uy Bien 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 Lo he conseguido Lo he conseguido Bargain Suces ¿Vale? Eso significa que lo hemos hecho Con lo cual ahora Fijaros Nos aplica el bonus De Bargain Y nos está pagando Mucho más 100 más Por cada uno Pues imaginaros que tenemos 50 Pues son muchísimo más ¿Me entendéis? Pero como tenemos poco Porque no nos cabe Le damos a Sell all Y lo vendemos todo Pon Ahora esto Nos sube la habilidad de comercio ¿Veis? Trad y level up Trad y level up Y somos beginner 5 De 1 a 5 Hemos pasado ¿Habéis visto? Y por si fuese poco También nos ha subido la fuerza Por el peso que hemos llevado Cargándolo sobre nuestros hombros ¿Vale? Pues para esto Valen los nodos Y para lo que os he comentado De los piratas ¿Vale? De conseguir mejor trad y tal Y se invierten Puntos de contribución Bien Si ahora nosotros lo que queremos es Conseguir por ejemplo Un trabajador Y ponerlo a trabajar en un nodo Necesitamos dos cosas Un sitio donde ponerlo a trabajar Que normalmente hay Nodos, granjas y sitios Minas, etc Y un trabajador Ahora vamos a ir a Belia Y vamos a contratar un trabajador ¿Vale? Y vais a ver Cómo se pone a trabajar el trabajador Y cómo lo podemos usar Y etc, etc Los trabajadores Tienen bastante chicha Simplemente os voy a enseñar Un poquito Cómo se hace ahora ¿Vale? Para que lo tengáis claro Pero ya os digo Que es algo que Que es más O sea Posiblemente haga un vídeo Solamente para el tema De los trabajadores ¿Eh? Porque es mucho Lo que se puede hacer con ellos Y mola mucho Puedes sacar mucho dinero Y tú no haces nada Están trabajando todo el día Mientras tú estás desconectado Por ejemplo Bueno, a ver Vamos a tardar poco Porque Belia está al lado Y no vamos cargados Así que Let's go Mirad Cuando saca esto en el mapa Significa que aquí hay conocimiento Que no has descubierto ¿Veis? Esto Esta de tino de interrogación Esto es conocimiento Seguramente sea un bicho Que hay que matar ahí De hecho se llama Stoneback Crap A cangrejo de piedra O algo así O cangrejo de espalda de piedra Vendría a ser la traducción Pues si vas para allá Y vas y matas a ese bicho Varias veces Pues te darán el conocimiento O sea Buscar siempre el conocimiento Gente En el mapa siempre te va a salir Lo que no conozcas Te va a salir con interrogaciones Fijaros Por ejemplo Una ciudad que yo no he investigado apenas El conocimiento es Calfeon Que está por aquí ¿Dónde estaba Calfeon? ¿Veis? Mira Todo esto que veis aquí Es conocimiento que yo no he aprendido todavía Todas las demás ciudades Como Olvia O Belia Si os dais cuenta no me sale Pero porque yo he hablado ya con todo el mundo de aquí Pero el conocimiento es importante Porque sube la energía Y a más energía ya sabéis Mira De la granja esta también hay conocimiento De hecho aquí vamos a venir ahora A Logia Farm Para conectar nuestro nodo ¿Vale? Vamos a ir allí a conectar el nodo Si queréis quitar un nodo Porque os hacen falta los puntos de contribución Solamente tenéis que cliquear Y quitarlo Como os he enseñado ¿Vale? No necesitáis ir a quitarlo Tienes que ir a ponerlo Pero a quitarlo no Y eso es muy bueno Bueno Ya estamos aquí Cuando estemos en la ciudad Gente Si queréis contratar un trabajador Lo vais a tener aquí En el pico ¿Vale? Siempre buscar el pico El pico es Los trabajadores Vamos para allá Y vamos a hablar con este El World Supervisor ¿Vale? Este tío Lo que hace es Que te vende trabajadores ¿Cómo funciona esto Los trabajadores? Pues es sencillo Tú lo puedes contratar ¿Vale? Dándole aquí A contract A contract Workers ¿Vale? Me dice que no puedo contratar más Porque ya tengo Os explico Qué es lo que pasa Puedes tener Un trabajador Por ciudad Entonces En Belia Yo ya tengo uno Tengo uno ya Entonces Lo que tengo que hacer Para tener otro Sería Darle al nodo De Belia En el mapa Y buscar una casa Que me dé Residencia ¿Vale? Porque con esto Me va a dar Un sitio Donde puedan Quedarse a trabajar Mis trabajadores Para quedarse a dormir Mis trabajadores ¿Vale? Residencia es para los trabajadores Por ejemplo El estoraje Es para que me suba El banco Fijaros en esto Yo mi banco Lo tengo lleno De Belia De hecho Tenía que haber hecho esto Hace tiempo Os lo voy a enseñar ahora Para que veáis Para que valen más cosas De los puntos de contribución Esto mola mucho La verdad Es de noche ya casi Mirad qué bonita El agua roja Tío Qué bonita Parece agua sangrienta Tío Joder La verdad que este juego En gráficos es espectacular Bueno pues Este es el banco Mío Lo tengo petado Gente Está lleno ¿Cómo puedes ampliar el banco? Alquilando Huecos ¿Vale? Está lleno No puedo meter nada más No hay límite para el dinero Pero sí que hay límite para los huecos ¿Vale? Lo tengo puesto lleno de reliquias de estas Que son de pesca Que me las saco siempre pescando Pues bueno Vamos a ver Le damos a la M Le damos al Belia 0 de 12 Son las casas que hay Hay 12 casas Y por ejemplo Cogemos Esta ¿Vale? O voy a coger una Que tenga más storage Esta Pues le damos a Intentad coger una casa Que tenga todo lo que necesitáis Entonces nosotros ¿Qué queremos ahora mismo? Queremos una casa Que nos dé Hueco para el banco Y que nos dé hueco Para los trabajadores ¿Vale? Eso es lo que queremos Entonces si buscamos en esta casa Nos da hueco para el banco Dos huecos Y para los trabajadores Y para los trabajadores Vamos a ver si encontramos una mejor Esta Esta Dos Y trabajadores Uno Tres Y trabajadores Uno Dos Y trabajadores Uno Y lo otro Son cosas Para poder fabricar Y demás Vale Voy a coger este Tres Y trabajadores Uno Voy a conseguir Desde un trabajador Y voy a conseguir Tres huecos ¿Vale? Le damos a Esto Y nos dice Que compremos Vale A veces Como es la planta de arriba Fijaros bien en esto ¿Vale? He querido coger la planta de arriba No puedo No puedo Tienes que alquilar la planta de abajo Para poder alquilar la planta de arriba Entonces si le damos aquí Te dice que Tienes que alquilar esto primero Le damos aquí sí Y te dice que compres Primero el El Belia Tres uno Y ahora vamos a comprar El Belia tres dos Que es la planta de arriba Hemos comprado los dos ¿Vale? Cada sitio nos ha costado Por los puntos de contribución Que ponga ahí ¿Vale? Bien Pues Ahora estamos Subiendo el estoraje ¿Vale? Que es la capacidad De nuestro banco Esto tarda un tiempo ¿Vale? Cada vez que lo subes Tarda un poquito más Pero si os dais cuenta Ahora tarda muy poco ¿Veis? 42 segundos 41 Va a tardar en subir Muy poquito ¿Vale? Cada vez que subas algo Le pones y subes otra cosa Aquí te dice Si lo compras Te va a costar 5 contribution points Y te va a tardar un minuto ¿Vale? Y vas a tener Tres huecos más Si lo subes a nivel 2 5 huecos más Si lo subes a nivel 8 8 huecos más Y así consigues hueco En tu inventario ¿Vale? Con los puntos de contribución Y luego están los trabajadores Los trabajadores 5 puntos Y vas a tener Un hueco más Ya está Ya tenemos el hueco ¿Vale? Con lo cual ahora Que tenemos hueco Tanto en el inventario De nuestro banco ¿Vale? ¿Veis? Aquí lo vamos a tener Un segundo Ya lo tenemos ¿Vale? Pues ahora Si nos vamos al banco Fijaros Tenemos Tenemos unos cuantos De huecos más Y podemos guardar Ciertas cosas Que yo Tenía que haber guardado Como la leche O esto O esto ¿Sabes? Cosas que podemos ir guardando Aquí Gente Pues ya sabéis Cómo se pueden invertir Contribution points Para más cosas Todavía Y ahora vamos a los trabajadores Let's go Lo que pasa Que hay que organizarse bien Y no tirar los puntos De contribución ¿Vale? Hay que sacarlos bien Usarlos en sitios Que realmente te valga la pena Aquí no es Es ahí detrás No, ¿dónde es? Es aquí Es aquí Está ahí Está ahí Me he pasado de él Es este Vale Tenemos un Yo tengo ya un trabajador ¿Vale, gente? He conseguido un trabajador Con lo cual Por eso no me dejaba conseguir otro Le tengo aquí ¿Dónde coño le tengo el trabajador? No, no lo sé Bueno, está en el pueblo Sin más Bueno, el caso Tú te vienes aquí Hablas con el tío Y como tienes más hueco Para los trabajadores Le dices ¿Cómo que no? Espérate Que me he confundido Pero la residencia no era Era Lodging Gente La residencia es para ti Para el jugador Lodging Es para el Para los tíos estos Me cago en la leche Me he confundido Espérate ¿Y dónde está Lodging, tío? Aquí está Me había confundido, gente Es esto Lodging es para los trabajadores La residencia es para tenerla Para ti Para ti O sea, que tú tienes esa casa Es tuya ya Y la puedes decorar ¿Vale? Que eso Eso os lo iba a enseñar En otro capítulo Pues no tenemos Lodging, tío Aquí Qué pena Tenemos otras cosas Pero Lodging no Vale, pues como no la voy a usar Le doy a Sell Y me devuelven los Contribution Points ¿Vale? Y este sí que lo voy a usar Porque lo he usado para banco Entonces vamos a buscar uno Que tenga Lodging Solo había uno, ¿verdad? Solo había uno Que era este, creo No, este no Este Aquí está Lodging Tarda un minuto Gente Tarda un minutito ¿Vale? Es que me había confundido Con lo de Residencia Porque Residencia es tu casa O sea, tú puedes alquilar aquí tu casa Y tendrías tu casa aquí Pondrías camas, muebles La decorarías Y por ejemplo Te puedes Una de las ventajas de la casa Es que te puedes ir a dormir a tu cama Y regeneras puntos de energía Antes que Que si estás conectado Si estás conectado Regeneras uno cada tres minutos Como ya sabes Pero si estás durmiendo En la cama de tu casa Regeneras uno cada minuto Si no recuerdo mal Entonces Bueno Hay casas muy grandes Otras pequeñas Aquí te sale un poquito De como es ¿Veis? Aquí lo podéis ver En esta foto Y También tiene estoraje esto Podríamos usarlo Para más puntos de inventario Pero bueno Vamos a esperar Que se llene esto Y ahora sí que voy a poder Tener trabajador urgente Entonces aquí Por ejemplo En este pueblo Vas a poder tener tres Uno que ya te da la ciudad De por sí Y dos más Porque vamos a mejorar esto ¿Vale? Este Hemos tardado en mejorarlo Un minuto Si ahora quiero Otro hueco más Para otro trabajador Que le vamos a decir Que sí Son dos minutos Mil puntos de silver ¿Vale? Y Y no sé si algún punto de contribución Creo que no No, no, no Lo mejoramos a nivel dos O sea El punto de contribución Es la primera vez Que lo alquilas ¿Vale? Pero luego esto vale dinero Mejorarlo Es poco dinero La verdad Vale, pues ya está Ya lo tenemos hecho Ahora hablamos con el tío Y le decimos que quieres Contratar Trabajadores Ahora sí ¿Veis? Cada vez que intentemos Contratar un trabajador Nos va a costar Cinco de energía ¿Vale? Contratar uno Nos va a enseñar uno A totalmente aleatorio Si es verde Es una mierda ¿Vale? Es un trabajador Normal y corriente Si es azul Es decente ¿Vale? Y te pueden salir incluso Trabajadores muy buenos Pero lo lógico es que aquí Te salgan verdes y azules ¿Vale? Entonces vosotros podéis hacer Los intentos que os dé la gana Mientras tengáis mucha energía Para hacerlo Yo ahora mismo Con 21 energía que tengo Pues puedo hacer 4 intentos Vamos a darle Me ha salido blanco Esta es la peor calidad posible ¿Vale? La peor calidad posible Entonces ¿Le puedo contratar o no? No le voy a contratar Le doy a View and other Y vemos otro ¿Vale? Este En verde Este es mejor Que lo anterior Aquí te dice La velocidad a la que trabaja La velocidad a la que se mueve La que trabaja es Pues el que está desempeñando su función Si es por ejemplo minero Pues pica Cada 25 No sé 6 minutos Coge un lingote Creo que era eso El moving speed Es la velocidad a la que se mueve Por si tiene que ir de un sitio a otro A llevar cosas Se va a mover esa velocidad La suerte que tiene Para que le caigan mejores cosas Y la estamina Que es lo que usa para trabajar Cuando se le cansa la estamina Se acabó el trabajador Tendrías que darle cerveza Para reponer su estamina ¿Vale? Vamos a buscar otro Otro igual Tío Que mala suerte Y la última energía me queda Y un globing worker El globing worker Fijaros como trabaja Es el más rápido 60 Este le vamos a contratar Hay 3 razas Humanos Que son Bueno Están gigantes Que son los que más lento trabajan Pero menos estamina gastan Con lo cual No tienes que estar tan pendiente de ellos Le das una cerveza cada cierto tiempo Y a correr ¿Vale? Pero trabajan muy lentos ¿Ok? Luego están los goblins Que son los que más rápido trabajan Trabajan muy muy rápido Pero Gastan la cerveza antes Con lo cual Tienes que estar todo el rato Y luego tienes los humanos Que son los que más lento O sea La mitad ¿Vale? Quiero decir O sea mitad y mitad Ni trabajan muy rápido Ni trabajan muy lento La mitad Y tampoco gastan mucha cerveza Ni mucha ni poca Con lo cual Lo mejor es tener humanos Dice la gente Pero si estás muy pendiente del juego Y tienes mucha cerveza Casi todo el mundo tiene goblins Todo goblins ¿Vale? Yo tengo un humano azul Que es muy bueno ¿Vale? Es bastante bueno Un humano azul es algo bastante cojonudo Bueno pues Hemos contratado a otro tío Y ahora Por ejemplo Queremos ir a A que cojan patatas ¿Vale? Pues vamos a ir a la A la granja de logia ¿Por qué vamos a ir a la logia farm? Mirad Esto es un sitio que tiene Patatas ¿Vale? Y entonces necesitamos esto Gente Para que Necesito Patatas y cerveza Necesito Perdón Patatas y maíz Necesito ahora mismo ¿Para qué? Para hacer cerveza ¿Vale? Con esos materiales Hace cerveza Y lo hacemos con cocina Yo no tengo cerveza ahora La cerveza puedes hacer dos cosas O la haces tú Con cocina O la compras ¿Vale? En el marketplace Entonces La gente Lo venden otros jugadores Que hacen cerveza ¿Vale? No lo venden un NPC Sino otros jugadores Entonces lo que voy a hacer yo es Mandar a mis primeros trabajadores A que hagan A que cojan patatas Y maíz Para poder hacer cerveza Por mí mismo Y así dársela a ellos Y cada vez tener más trabajadores Más huecos Más sitios Para que Cada vez que Pueda Meta un trabajador ¿Vale? Y tenga más Más trabajo Tú los mandas a coger Minerales Esto Lo otro Y con eso Fabricas cosas Y con eso Te ganas el dinero Los trabajadores Te pueden dar mucho dinero Gente Pero los tienes que conocer Mirad ¿Recordáis el tema del conocimiento? Que os digo siempre Que habléis con todo el mundo Pues mirad el mapa ¿Veis en el mapa? Esto Eso significa que ese tío No lo conozco Siempre mirad eso Porque vienes Te acercas Hablas con él Y aprendes el conocimiento Y la energía Te ha subido en uno Ahora tengo 105 En vez de 104 ¿Qué os parece? Bueno Pues estamos aquí en la granja Este es el no de MyAniment Le vamos a decir que Lo quiero aprender Cuesta dos puntos de contribución Le decimos que sí Y ahora le damos a la granja Potato Farming Le damos también a que sí Y le gastamos uno Hemos gastado dos puntos en total Tres puntos, perdón Dos de alquilar la granja Y... O sea, dos de alquilar el sitio este Y uno para coger el... El... La granja esta de patatas ¿Vale? Esta granja tiene patatas Entonces le vamos a decir Que empieza a trabajar a quién A estos dos ¿Vale? A uno de los dos Este tiene 17 de stamina Este es mi primer trabajador Que he conseguido Que le estuve dando Con 100 de energía Hasta que me salió uno azul ¿Vale? Le das No te sale bueno Le das No te sale bueno Le das Te sale uno azul De puta madre ¿Vale? Y yo he conseguido este ¿Por qué es bueno que sea azul? Pues porque tiene una habilidad Por ejemplo Master skill Trabaja a más dos de velocidad Los trabajadores van subiendo de nivel A medida que tú los vas Dando cerveza Que van trabajando Que tal O te pueden salir Simplemente ya subidos de nivel Cada vez mejor Pero vaya Que tú con que vayas trabajando con ellos Te van a... Te van a subir el nivel Y van a ser mejores trabajadores Este es verde ¿Vale? Y ahí veis lo que hace Este es bueno por ejemplo Para fabricar armaduras y armas Sería bueno Pero no es el caso Entonces vamos a poner a este Que fijaros lo que tardaría En conseguir patatas ¿Vale? Este trabajaría 45 minutos y 5 segundos Porque su velocidad de trabajo es 60 Y este trabajaría Que es casi la misma velocidad de trabajo Siendo un humano Es muy buena velocidad de trabajo Trabajaría a 50 Que es 45 minutos y 65 segundos Vamos a poner el goblin por ejemplo Le damos start work Y ahí se pone el tío a trabajar Cada 45 minutos Nos va a dar patatas Gente Y las patatas van a estar guardadas Ahí ¿Vale? Y nosotros luego tenemos que alquilar Un sitio Donde nos metan las patatas ¿Vale? Que es una... Una casa De almacén Y ya está Y con las patatas Y el maíz Haremos cervezas Ahí está el trabajador No sé si lo veis Está por ahí corriendo por el mapa ¿Veis? Este es el goblin Por ahí es por donde va De hecho no podemos cruzar con él Si ahora vamos para allá Nos cruzaremos con él ¿Vale? Bien Nos interesan las patatas Pero nos queda otro trabajador ¿Dónde le podríamos mandar? Pues vamos a echar un ojo Estos son patatas también Y esto es maíz Además dos de maíz Pues vamos para acá Tenemos que ir para allá Vamos a conseguir maíz Vamos a poner al otro Al humano A coger maíz ¿Vale? Ya no me quedan Muchos puntos de energía Pero bueno No hace falta que los use ahora Para nada realmente Estaba pensando en contrataros De hecho hubiera contratado Dos trabajadores Porque tenemos sitio Para dos trabajadores Si no recuerdo mal A ver Sí, sí Voy a trabajar Voy a contratar dos Porque ahí hay dos granjas De maíz Si os dais cuenta Mira, mira, mira Revenant worker ¿Le veis? Ahí va el tío a trabajar Entonces Cuanta más velocidad Más se mueve Cuanta más velocidad De trabajo Más rápido Hace el trabajo Que le hemos enviado Y esto es los workers Te puedes montar un imperio De trabajadores Y ganarte la vida Así Y creedme Se gana mucho dinero Lo que pasa es que A nivel bajo Todo en este juego Gana poco dinero Porque al fin y al cabo Estás empezando Pero bueno Así veis como funciona el juego Es una pasada Seguramente os enseñe la pesca El siguiente vídeo Detrás de skill que hagamos Que la pesca Es una de mis favoritas Mola mucho Vale, voy a alquilar otro Porque allí hay dos granjas de maíz Y me gustaría usarlas las dos Y como tengo siete de energía Vale Un humano Le vamos a decir que sí Porque no estoy yo Para decirle que no Y ese tío Está aquí en Belia Ya hemos llenado las casas Ya no podemos meter más A no ser que compremos esta Y podamos meter otro más Pero bueno No nos interesa Ahora mismo Con esto que hemos pillado Yo creo que ya Podemos meter dos a maíz Dos a maíz Perdón Y una patata Aunque hay otra granja de patatas ahí Y podríamos meter dos y dos Tened en cuenta la cosa Ahora mismo no tengo cervezas Entonces No tengo eh No tengo cervezas por ningún lado Entonces ahora mismo Si esos tíos se cansan Pues les tengo que dar cervezas Para que recuperen un poco Y no tengo cerveza Con lo cual Voy a comprarla al mercado Luego La compraré Hasta que aprenda yo A hacer cerveza A fabricarla por mí mismo ¿Cómo la voy a aprender? Con cocina Cocina es otra de las profesiones Que puedes aprender Recomendación mía Recomendación mía Usad un personaje Solamente para trade skills Y otro para subir Yo por ejemplo Tengo mi ninja ¿Vale? Y mi ninja no va a hacer trade skills ¿Vale? Mi ninja lo mucho que hace Es pesca Pero tampoco debería ¿Vale? Y los otros Y esta por ejemplo Si que la voy a poner A hacer trade skills Porque como voy a hacer La serie de vídeos con ella Pues me interesa Que enseñarla Pero luego Cuando acabe la serie Y solo juegue con mi ninja Porque seguramente Acabe jugando el ninja No la kunoichi O bueno ya veré Cual me gusta más Pero estoy seguro Que el ninja Porque el ninja Es más agresivo Esta la voy a mantener De trader ¿Vale? De De Para hacer profesiones Para tradear por ahí dinero Para tener trabajadores Para todo eso ¿Por qué? Pues porque Los puntos de energía Los gastas con ese Y no con tu otro personaje Además con tu otro personaje Vas a estar a la otra punta del mundo Luego si quieres venir a pescar A tal sitio O venir a darle tal vez A los trabajadores O venir a esto A lo otro Tienes que venirte desde allí Entonces Mi recomendación es siempre Tener otro personaje Con los puntos de energía Dedicados solo Exclusivamente Para el gathering Para el trading Para la pesca Para todo eso ¿Vale? Y tu personaje Es tu personaje Con ese con el que juegas ¿Vale? Y así no tienes que venir aquí Ni moverlo Ni nada Bueno hablamos con este No de Mayanement Vamos a coger una de las granjas De maíz Contribución Y como ya sabéis Tenemos dos Pues vamos a poner a Mirad lo que tarda este Una hora y 49 segundos Y este que es azul Y mucho mejor 49 minutos Le damos a start work Y ala Ya está cogiendo maíz ¿Vale? Otro trabajador Si ahora cojo Y le cojo esta también Un punto de contribución Mando al otro ¿Vale? Ya tenemos los tres trabajadores Trabajando Dos cogiendo maíz Y uno cogiendo patatas allí Cada vez que tengan patatas y maíz Pues me lo mandan a la ciudad Y lo tendré ahí en el banco Y con eso podré hacer cerveza Cuando os enseñe la cocina Ya está Pues para esto vale gente Todo lo que os he enseñado hoy Los puntos de contribución Los nodos Los trabajadores Haréis seguramente un vídeo De trabajadores muchísimo más profundo Por el tema de cómo se suben las skills Cómo darles la cerveza Como tal Como cual Pero ahora mismo no quiero meter Mucha información Y creo que es bastante Lo que se ha metido Y lo he resumido todo lo posible Va a ser un vídeo largo Pero lo he resumido todo lo posible Para que os enteréis ¿Vale? Y nada más gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Seguimos en Black Desert Dándole mucha caña Ya veis que el juego Tiene mil cosas Este juego es bastante distinto A los demás Como podéis ver Pero es lo bueno Que tiene Black Desert Espero que os esté gustando Y que os dejéis contagiar Por la magia que tiene este juego Y la cantidad de cosas Que puedes hacer Porque es espectacular Y poco más Dejad vuestros comentarios ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta pronto Chao Gracias.